Oye, yo no me voy a molestar porque los míos progresan. Los que somos reales siempre nos alegramos de las bendiciones de los de nosotros. O aún el éxito no sea con nosotros. Ariadito por verte, por poderte yo hablar, poderte explicar lo fuerte que se siente. Me aman, yo te amo, igual ya quiero verte y poder decirlo de frente. Estoy en mi momento, me dijiste, y yo sé que tú nunca mientes. No lo creo solamente, lo recuerdo por lo malo que es vivir sin verte. La vivo en mi mente y aunque pasen años te voy a recordar. Y es que me enseñaste que el bien que tenemos, tenemos que darlo. Tu corazón puro, juro que por siempre voy a recordarlo. En cuatro hasta la muerte vamos a quedarnos. Una bala que el pecho rompe y todos estos cabrones que ahora se esconden, Dios los va a juzgar. Sigo sufriendo aunque por dentro sé que este es mejor lugar. For all my homies, lo vamos a gritar. For all my homies, que vamos a llegar. De tantas estrellas quería ser la luna y así ella es que voy a mirar. For all my homies, all my fucking niggas. Dijeron que la voluntad de Dios no se cuestiona, pero yo quiero saber por qué. Hace años ni rezo, pero ayer cerré los ojos. Y llorando a Jesucristo le pregunté por qué y no me contestó. Traté de dormir, pero tu voz me despertó. Dijiste que no me iba a dejar solo y que rompiera aquí en la tierra y rajara tarima a nombre de los dos. A María le di el abrazo que pediste. Cabrón, baja un minuto y esa no te despediste. Hay que enfrentar la realidad, pero no acepto que no respiras, que no estás, brother. Dime cómo es que te fuiste, alguien que me despierte o quisiera ser de esos que mueren por un minuto pa' escaparme un rato y verte. Me entendí cuando dijiste que no se goza la vida cuando se teme a la muerte. Gracias por enseñarme que siempre al amor le cosecha el respeto. Gracias porque por ti me siento la puta bestia detrás del maíz diciéndome que le meto. Oye, el mejor puto rapero como en patineta Tony. Ya no se dice quién va a ser, si no sigo un foro más homies. Te pido en mi mente y aunque pasen años te voy a recortar. Y es que me enseñaste que el bien que tenemos, tenemos que darlo. Tu corazón puro juro que por siempre voy a recortarlo. En cuatro hasta la muerte vamos a quedarnos. Una bala que el pecho rompe. Y todos estos cabrones que ahora se esconden, Dios los va a juzgar. Sigo sufriendo aunque por dentro sé que este es mejor lugar. Foro más homies lo vamos a gritar. Foro más homies que vamos a llegar. De tantas estrellas quería ser la luna y hacia ella es que voy a mirar. Yo no debo pensar en ti, no lo puedo creer. Yo te vi crecer. Hacerte perfecto rapeando, hociando hasta el amanecer. No lo puedo creer. Tu cara y tu nombre en mi vida por siempre tenerlo. Tus temas por siempre ponerlo. El sueño de ambos yo hacerlo. Mi leyenda favorita rapeando perfecto. Tu historia no puedo escuchar. Me miro al espejo, me grito. No es cierto, nunca me había sentido igual. Sin ti no es lo mismo y gracias a Dios y a ti por darme la mano. No hay sangre, pero sin palabras que te hacen mi hermano. Dime Dios que va a ser esto, es casi fatal. Te ve imposible, duro de matar. Sabía de todas las intenciones, era superhéroe, tu don era dar. Contigo aprendí que alguien de la calle, uno puede amarlo. Buscando el contacto de Dios, pantry line, tú y yo poder llamarlo. Estás vivo en mi mente y aunque pasen años te voy a recordar. Y es que me enseñaste que el bien que tenemos, tenemos que darlo. Tu corazón puro, juro que por siempre yo voy a recordarlo. El cuatro hasta la muerte vamos a quedarnos. Una bala que el pecho rompe y todos estos cabrones corazos esconden. Dios los va a ahogar. Sigo sufriendo que por dentro sé que está en mejor lugar. Por un majo me lo vamos a gritar. Por un majo me que vamos a llegar. De tantas estrellas quería hacer la luna y ese ya es que voy a mirar. Muchos corazones rotos, creando y llorando porque estoy mirando tu foto. Energía positiva transmitida yo lo noto. En tu viaje espero con Dios de piloto. Hoy hay fiestas en el cielo que otro ángel vuelo alto. Pero en la tierra hay un dolor que solo me lo cura a Dios. Me duele que te fuiste y nunca nos dijiste adiós. Es que no hay ni un solo muerto que en vida se despidió. Hermano tu humildad no es de tu humanidad. Dios te puso en campo santo en sanidad. Amén. Intento pichar pero no puedo. Por más que le derruedo vuelvo para la realidad. Tu nombre para siempre vivirá. Otro hermano que se marcha me pregunta dónde irá. Nadie sabe quién lo hizo, el que lo hizo no lo dijo ni dirá. Sabe que se morirá. Extraño tu sonrisa. Te quiero ver en persona no en camisa. Decirte ponte pistas e improvisa. Pero no, la bala de la caja fue precisa. Y la muerte nunca avisa, solo cúbreme del cielo. Y salúdame a mi abuelo. Yo sigo peleando el duelo. Y me vuelvo a levantar si toco el suelo. Descansa mi guerrero. ¿Qué? Una bala te puso ala, mi angelito abuela. Hoy te velamos y sé que tú no pelas. Mil enseñanzas fuiste a nuestra escuela. Hasta nunca, aunque por siempre duela. Angelito abuela. Angelito abuela. Angelito abuela. Te abrigo en mi mente y aunque pasen años te voy a recordar. Y es que me enseñaste que el bien que tenemos, tenemos que darlo. Tu corazón puro, juro que por siempre voy a recordarlo. En cuatro hasta la muerte vamos a quedarnos. Una bala que el pecho rompe y todos estos cabrones que ahora se esconden Dios los va a juzgar. Sigo sufriendo que por dentro sé que está en mejor lugar. Foro más homies, lo vamos a gritar. Foro más homies que vamos a llegar. De tantas estrellas quería ser la luna y así ella es que voy a mirar. El león blanco. Feliz Navidad toito, que la pasen cabrón. Recuerden que muchas veces vamos a pensar que el dinero lo es todo. Sí, hace falta el dinero. Pero si usted tiene un familiar suyo, si usted tiene su gente al lado, si usted tiene un poco de comida, si usted tiene un poco de, ¿me entiende? De las cosas que lo hacen feliz, si usted tiene techo, agradezcale a papá Dios todo eso, mi gente, eso es lo importante. No es el más que tenga, es el más que disfrute lo que tiene, ¿me entiende? Debense llevar cabrones. Los quiero con Kona, Open, encima siempre, todo un movimiento real.